Música Estamos en La Angelita en el vacunatorio itinerante Alejandro Huarte, el coordinador, Silvia Lugano, colaborando Muy buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, realmente este vacunatorio itinerante es muy importante por el tema de que la gente no tenga que viajar Importante para la gente respecto de la falta de movilidad Entonces nosotros lo que hacemos es hacer llegar la vacuna a las localidades del distrito En este caso estamos en La Angelita Estuvimos Jean Ferré y Nerribeño La semana que viene volvemos a estar, a ser itinerante en Arenales Ya con las segundas dosis Estamos aplicándose una dosis y abierta a los mayores 18 que se quieran vacunar la primera Sí, libremente Libremente Recordando siempre que la segunda siempre es con turno La segunda es con turno y la primera es libre Sí, exactamente Bueno, pero creo que vemos realmente mucha concurrencia en el arranque acá del vacunatorio y lo veíamos en la gente, contenta por no tener que viajar Claro, está pensado, ideado para llevarle la vacuna más cerca y la gente, es más beneficioso para la gente que necesita movilizarse y no posee los medios Entonces, nosotros lo que hacemos es llevarle la vacuna al distrito, a la localidad Si hubiera una necesidad de alguien que no pudiera llegar que ustedes mismos se acercarían hacia la casa Exactamente, podemos hacer, de hecho lo hacemos Hacemos domicilios Exacto Concurrimos con el auto y lo llevamos Caso necesario Sí, caso que por ahí la persona no tenga la movilidad suficiente nosotros concurrimos al domicilio Silvia, bueno, colaborando con la gente de coordinación con la gente del vacunatorio y realmente creo que esto es un poco la única forma de combatir esta pandemia Sí, realmente es muy satisfactorio ver la respuesta de la gente o sea que cuando se pensó en estas postas itinerantes ya que, bueno, tenemos la base de datos en la localidad de Ascensión y por eso no se podía mover la posta a otro lugar fue pensado justamente para esto y dio resultados porque tenemos en un principio cuando llegamos hasta la localidad de Arenales tuvimos 490 turnos o sea, 490 personas que se acercaron que habían perdido los turnos que no habían podido llegar hasta la localidad de Ascensión y eso es importante Lo mismo sucedió en la localidad de Ribeños con 130 turnos o sea, con 130 personas que recibieron su vacuna ya sea primera y segunda dosis y en Ferré tuvimos una cantidad de 80 a 90 personas que también de la misma manera y aquí vemos también desde temprano que está llegando gente porque en realidad la necesidad de esta vacuna es real y bueno, yo siempre digo que uno tiene que facilitar las formas de llegar o sea, hay que facilitarle a la gente que reciba esta vacuna entonces es más que satisfactorio y por eso también explicarle a la gente porque por ahí reciben el turno y en el turno dice turno, horario, día y lugar y entonces como dice Caritas Ascensión la gente se piensa que no puede ir hacia los lugares donde están las postas no, todo lo contrario por eso avisarle a la comunidad del distrito que vamos a estar el día miércoles en el Salón de los Jubilados de General Arenales Van a volver nuevamente como estuvieron en la primera posta itinera Exactamente el día miércoles y todas aquellas personas que tienen turno durante esa semana y sos de Arenales tenés que saber que podés acercarte a la posta de Arenales justamente para que no tenga que viajar para facilitarlo Y más allá que tenga el turno jueves o viernes posterior o sea, puede llegar ese día miércoles así no viaja los dos días así o siguiente Exactamente esa es la idea de la posta itinerante que la gente no viaje si tiene el turno en esos días puede acercarse el día miércoles de 10 a 4 de la tarde al centro de jubilados y será vacunado Lo mismo va a pasar en Arribeños ¿Qué día va a ser en Arribeños? En Arribeños vamos a estar el día viernes de la misma semana de 10 a 4 de la tarde en el cuartel de bomberos voluntarios de Arribeños y de la misma modalidad todos aquellos que tengan turno para poner su vacuna van a poder recibirla ese día o sea, sin problema sin problema de horario sin problema de día porque lo que acá cuenta y lo que más prima es que la gente reciba esa vacuna tienen el turno o sea, recordemos también está libre para los mayores de 18 años primera dosis y segunda dosis solo con turno recordemos siempre eso la segunda dosis tenemos que esperar el turno Exacto Bueno, realmente muchísimas gracias por estos minutos agradecerles la atención cada vez que estamos en los distintos lugares del vacunatorio Gracias a ustedes les vamos a recordar que próximamente se va a habilitar la vacunación para menores de 12 a 17 años así que lo que lo invitamos es a que se inscriban básicamente a los padres porque por ahí el chico es reacio entonces el padre va a ser el encargado de inscribirlo Sumar, sumar o sea, menores que no estaban antes en condiciones de vacunarse la posibilidad de tenerla ahora Está llegando esa vacuna en poco tiempo así que de la misma manera que pedíamos que se inscriba la gente que se registre en la página de Vacunate le pedimos lo mismo que hagan con sus hijos porque de acuerdo a la cantidad de registros va a ser la cantidad de vacunas entonces hoy tenemos que registrar la mayor cantidad de chicos posibles para que cuando la vacuna esté disponible la cantidad de vacunas que llega al distrito sea suficiente y también bueno, si me permitís tenemos que agradecer porque hay que ser agradecidos porque realmente hoy acá en La Angelita agradecer a las autoridades de educación que nos permiten estar en este lugar como en Arenales al centro de jubilados con su presidente y con toda la gente de la cooperadora del centro de jubilados lo mismo en el cuartel de bomberos de Arribeños y lo mismo en la localidad de Ferrer todas las instituciones que hemos llegado a pedirle que nos facilite en un lugar no hubo ningún inconveniente desde un inicio entonces esas cosas también hay que celebrarlas y esto es un trabajo en conjunto es un trabajo entre todos y esto está demostrado que es así muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes